Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días, señor Francisco Javier ¿Sí? Hola, buenos días, vamos a ver, soy el encargado de la constructora Sí, sí, dígame Vamos, es referente a un problema que dice usted que tiene con la tarima flotante Correcto Vamos, cuénteme por favor Sí, en el comedor tengo dos lamas pues, o sea, yo le comento estoy más fregando, o sea, como las fregones escurridas y al pasar para esas lamas, que tienen mucha separación pues, acá hay ahí el agua y se han ennegrecido y se están levantando ahí ¿Y qué quiere usted que hagamos? Pues, cambiar las dos lamillas esas No, pero no, cambiar las dos lamillas esas no si fuese una cosa de cambiar las dos lamillas eso no hay ningún problema estamos hablando de que es una imprudencia de usted originada porque ustedes han fregado el suelo No, 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 no La imprudencia nuestra no La imprudencia, en este caso, sería vuestra de no haber colocado correctamente las lamas No, 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 vamos a ver, no, no No, es que ya empezamos con las... llamando la atención a cosas que no se saben En mi casa tengo talima flotante Bueno, pues si sabe usted cómo funciona la talima flotante le voy a repetir que si sabe usted que si se ha arqueado un poco porque ha cogido agua es porque ustedes han tenido un despiste y han originado un problema y lo que quieren ahora a la constructora... No, 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 eso no es un despiste Sí, sí Eso no es un despiste Es que se pase y lo vea directamente No, no, no Hace las 100 por teléfono, pásese y lo vea ¿Cómo se nota que son ustedes principiantes de nueva construcción? No, no, no somos principiantes de nada Yo sé que el piso me ha costado 44 millones de pesetas para que encima me estén diciendo que ese fallo ha sido mío Pásese, usted no lo vea directamente pero usted pásese Y allí lo vemos Si no lo está viendo, no lo vea directamente jamás en la vida es que son 20 Yo lo único que le voy a decir, señores que estamos hartos de tanto propietario que ha llegado nuevo que están ustedes intentando a que les cambiemos eso y no nos da la gana de cambiarlo, oiga Y punto Pues bueno, pues entonces hablaremos seriamente Pues hablamos seriamente, ¿qué? Ni siquiera se han pasado, pero y no han tenido la ciencia ni de pasarte Sí, pero ¿qué sería? Pero oiga, ¿pero cómo nos vamos a pasar? ¿O nos va a hacer usted perder el tiempo en algo que sabemos que ha sido originado por usted? No, el tiempo nos está haciendo perder a mí ustedes No, no, usted está... Me estoy dando cuenta de que con la gente que estamos tratando ¿Pero qué son 44 millones, señor? Ah, ¿qué es eso? Hombre, para usted que gana bastante dinero con lo que se ha creado con este tema de los pisos Pues usted no sé, pero para mí me está costando mucho trabajo Es que gracias a tontos como usted, perdóneme Gracias a tontos como usted, funcionamos bien Oye, pues mira, para perder el respeto Para perder el respeto, mira, yo sin por teléfono hablo Si quiere, me dice a la cara Llámale otra vez ¿Sí? No me vuelva a colgar el teléfono Pues a mí me habla con educación, si no quiere que le vuelva a colgar No, no, yo le hablo con educación y le hablo con todo el respeto A mí me habla con educación Usted es el típico listo que nos quiere engañar Y nos ha metido en un problema ya con la constructora Que nos está llamando la atención Y otra cosa que... Que se pasen por ahí, por el piso y que lo vean Le voy a decir una cosa Que yo está hablando bien, correctamente Y usted también nos ha pasado ni por el piso Vale, le voy a decir una cosa Y se lo digo a la cara ahora Cuando quiera, donde quieras Y a la hora que quieras Nos vamos a ver en el comedor Que te voy a enseñar en el parque a tortazos Sí, sí, sí Sí, 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 ¿qué? Estamos harto de tanto chulo ¿Para chulo ustedes? ¿Cómo que para chulo nosotros? ¿Pero quién se ha creído usted Mandar a un encargado, mandar a la mierda Y colgarme el teléfono? ¿Quién se ha creído usted? ¿Quién se ha mandado a la mierda así usted a mí? No tenéis vergüenza Claro, claro, claro Una tontería de parque Ahora voy a ir con una piqueta Y te lo voy a levantar entero Y te lo va a poner quien yo te diga Y fuera Ahí, ahí En los pantalones Dí que sí Tanta tontería y tanta chulería Ahí, con narices Claro, ¿qué pasa? Que te ha calentado tu mujer Y aquí como calzonazos llamas a la constructora Oye, mira Que si la rusa te ha salido cara No es problema mío, ¿vale? O sea que ya sabes Dónde tenés que ir Pues te voy a decir una cosa Llama a tres Llama a tres Ponte tú ahora Ponte tú ahora Oye, casa Dime Nacho, estoy llamando una parada comunicada ¿Qué pasa? No, porque me está llamando un tío Diciendo que me va a romper el parque De la constructora ¿Cómo que te va a romper el parque de la constructora? Dice que me va a enseñar el parque a tortazo Y que venga Si ríete Que ya verás que tortazo te voy a cansar Sí Anda, míralo Ahí está otra vez el colega Ahí está el colega Si ríete Ya verás tú cómo va a terminar el parque Ja, ja, ja Qué perro Francisco Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Día Que te estamos gastando una bromita De parte de tu gran amiguito Antonio La madre que os parió a todos Mira, me has puesto a atacar los nervios ¿Sabes? Estamos aquí todos De Cadena Día Hay testigos, ¿no? Hay testigos, ¿no? Testigos, pues ya lo pasamos aquí los tres comentando Este es increíble Pero cómo te ha valido Bueno, Francisco No voy a ni hablar Pues un abrazo muy grande a los dos Un abrazo muy grande Hasta luego Chao Hasta luego En Cadena Día Atrévete Con Javier Cárdenas Pues vamos ahora a disfrutar de otro punto de referencia del programa Y es Ben Isidro Montalvo Bueno, ¿qué te parece si coges un crucerito Que te marchas, que te casas Que te vas con la ilusión Toda la familia Que lo paséis bien y tal Y llamo yo Y lo estropeo Y lo estropeo ¿Sabes qué pasa? Que es posible que no fueran con viajes de corte inglés Eh, kilicuán Y claro Eh, kilicuán Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le llamo, le meto un poquito de cena Y pasa lo que pasa Que salte Muy buenos días Al lado del Ministerio de Meteorología Nos han mandado el parte de De cómo se encuentra el tiempo Y creo que hay un temporal Que el barco no va No va, no va Vamos, es imposible que pueda navegar Y esto, pues tendríamos por supuesto Y esto, pues tendríamos que adelantar la salida Y sería ver a ver cómo ustedes pueden decirme Cómo andan de tiempo ¿Adelantarla cuánto? Tendríamos que salir el viernes ¿El viernes? Sí Y este viernes me caso Ya Pues a ver si me podría dar usted una solución La solución me la deben ofrecer ustedes No ofrecerla yo a usted Bueno, oiga Yo intento ser lo más cordial con usted Porque soy director de una compañía De reservas de cruceros Pero claro Yo lo único que le puedo decir Es que podemos dejarlo esto Para más adelante Yo tengo un negocio propio Y yo no me puedo ir cuando yo Cuando quiera O sea Entiendo perfectamente Que el barco no salga Porque no tiene Porque hay mal tiempo Yo eso lo entiendo perfectamente Pero La solución que ustedes me dan A mí no me gusta Pero señor Nosotros tenemos una política Dentro de la empresa De lo cual cuando ustedes reservan Para un crucero Ustedes no se pueden echar atrás Porque ya tenemos la experiencia De las típicas personas Que por lo que sea Se les ocurre otro tipo de viaje Y nos dejan colgados con los billetes Eso lo entiendo perfectamente Pero cuando ustedes llaman Y les dicen Que no puede salir el barco En el día que puede salir Por el temporal Por lo que sea La solución que les dan Es decirles Que atrás en el viaje Para mí eso no me parece una solución Mire usted señor Se nota que usted ha salido Muy poco de viaje Y se nota que es usted Una persona que ha viajado muy poco Y se le ve que es usted Pues una persona muy provinciana Pues entonces se queda usted Un poquito Gracias No señor Le hablo claramente Considero que me está insultando No sé por qué Pero creo que siempre está insultando Yo a usted ¿Por qué le estoy insultando señor? Porque me está llamando Me está diciendo ahí Como si yo fuera Un ignorante No sé Ignorante no Pero tiene usted que reconocer Que algo de ignorancia Sí tiene Porque le estoy diciendo señor Que si en un temporal Yo no tengo la culpa Como director de una compañía de cruceros Yo no digo que usted tenga la culpa Pero es que está Usted muy cabezón Perdóneme Hombre Pues ya ve Ya como tengo que poner No sé casi usted el viernes Oiga Y deje la boda Vamos adelante Hombre claro Ahora le digo a todos los invitados Y a su restaurante Que se suspende la boda Yo perdóneme Que le tenga que hablar De esta manera Pero son ustedes Muy ignorantes señores Son ustedes A ver dígame Señor Juan Antonio ¿Me ha cortado usted el teléfono? Te he cortado Porque lo que me estaba diciendo Eso no creo que es forma de hablar Le pediría por favor Que no me cortara el teléfono Yo le voy a dar un número de teléfono Es el de mi novia Pero no me diga Hable usted con ella Se lo explica Y ella a ver que decide Pero no me diga usted Que no es una actitud De ser un calzonazo Se tiene que llamar yo a su señor ahora No Usted hable con ella ahora Se lo explica Le paso con la persona de la agencia Que está aquí a mi lado Le paso Porque es que si no Voy a tener que terminar Yendo allá a la oficina Y me va a liar a golpes Es usted un calzonazo Le paso Lo que usted quiera Es usted un calzonazos Le paso Eh, Juan D Cabr*** de mierda Qué gracia de mierda Eres un cabr*** Este capo, cabr*** Es que a qué alegría me he llevado Qué alegría me he llevado Juan Antonio Dime Soy Isidro Montalvo Del programa 3BTV Cadena Vial ¿Cómo estás, simpático? Muy bien, muy bien Oye, que el lunes estás en Atenas Y en el barquito ya, eh Ya, ya, ya Y felicidades por tu boda Muchas gracias Un abrazo muy grande Adiós Raúl Igualmente Un abrazo a los dos Adiós Juan Antonio Felicidades Chao, 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 chao Chao, 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 chao Oye, no soy yo que existía el Ministerio de Meteorología ¿Cómo que no? Pero si es el mío Es el del fundamento mío Hay un ministerio que es el Ministerio de Meteorología Que es brutal, claro No, están como en una nube Sí, sí Es lo nuevo que han hecho ahora, este año Es lo nuevo que hay ¿No lo habéis visto? No, no, no ¿Cómo le gusta el poder y los nombres? ¿Cómo? Bueno, el poder Es una barbaridad Es que te crees las olas, entonces Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Oye ¿Qué? Que estamos aquí en la puerta Que estamos picando Y hemos visto que hay aquí unos cables sueltos Vamos a ver, vamos a ver ¿A qué número me llamas? Escucha un momentito ¿Vosotros habéis picado En donde es Genaro? En la puerta A ver, escucha ¿A qué teléfono llamas? Si es que me ha llamado Carlos A mí ahora mismo ¿Me quieres escuchar un poquito? Tola esta, Tola Arena ¿Me quieres escuchar? Dime, José, dime ¿Que a qué número estás llamando? Escucha un momentito Que estamos picando Al lado del alcantarillado Pero vamos a ver ¿A qué número estás llamando? Que me ha comentado Que te llamaron yo a ti Para ver si hay que ponerte las placas No sé No me entero de lo que me estás diciendo Vamos a ver, jodejo Gonzalo Estás que no te entiendes A ver, a ver A ver si el que no te entera eres tú Que yo no soy Gonzalo Escucha un momentito ¿Que qué hacemos? ¿Que si picamos la entrada tuya De la del garaje O lo dejamos con el adoquín que hay? ¿Tú me quieres escuchar? Dime, José ¿Me escuchas? ¿Me escuchas un momentito? Dime, dime, Paco Escúchame ¿Tú con quién crees que estás hablando? Vamos a ver, si es que me ha llamado tu mujer esta mañana Que dicen que le ha dicho el ayuntamiento Que hasta que no pongáis ahí la placa no podemos picar Pero me quieres escuchar Me quieres escuchar un momentito Dime, José Dime Vamos a ver Vamos a ver ¿A qué número estás llamando? Si me ha llamado él a mí primero Pero joder Es que yo no te conozco a ti de nada ¿Tú quién eres? ¿Pero cómo no me vas a conocer, Ignacio? Que yo no soy Ignacio Escúchame Pero que yo no soy Ignacio, animal ¡Escúchame! 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 Que yo no soy Ignacio ¡No piques ahí! Que estoy hablando con el toalto este Oye ¿Qué? Que entonces ¿qué hacemos? Que si ponemos placa o ponemos el azulejo ya ¿Me escuchas un poquito? Dime, dime, Raúl Que yo no soy Ignacio ¡Ay, la madre que parió! ¿Cómo se nota que estás ahí en el ayuntamiento sin hacer nada? Pero que estás llamando a un establecimiento, animal ¿Pero qué dices tú? Pero que estás llamando a un establecimiento, animal No, si escucha un momento A mí me ha llamado Raúl esta mañana Pero que yo no conozco a Raúl Pero que me ha dicho que te llamara yo Pero que yo no conozco a Raúl Dios, ¿y qué hace más que aquí para cuatro pedarios? A mí es lo que te dé la gana, pero yo no soy Raúl ¡Escucha! Escucho ¿Que qué hacemos entonces? Que yo no soy Raúl ¿Qué hacemos? ¿Picamos o qué hacemos? Eso, como no es mío, haz lo que te dé la gana Vale, pues luego no vengáis con problemas Escucha, que yo no soy ese ¡Anda! Que estás nada más que igual que tu cuñado Que nada más que todo el día liado Escucha un poquito Dime Escucha, que estás atorrijado, que no te enteras Que yo no soy ese ¡Madre, qué parío! Luego decís que sí, que sí trabajamos más las aceras Pero escucha un poquito ¿Dónde estás picando? Que estoy picando en la casa de Carmen, aquí en la puerta Pero que yo no conozca ninguna Carmen ¡Madre, qué parío! Estás quedado sordo Si no, mira los palos que has quedado Escucha ¡Dime! ¿Hay una persona por ahí más competente que tú? Espérate un momento A ver Mira, llama al encargado Llama al encargado ¡Ignacio! Dile que se ponga al encargado ¡Ignacio! ¡Que te pongas! ¡Ya se pone! ¡Vale! ¡Vale! Sí, dígamele ¿Eh? Escucha, monito Que le está buscando aquí en la puerta de Carmen Donde él ha sido Y no se le puede... No se le puede... Tengo que abrir la placa Porque está aquí donde él ha sido eso ¡Haz lo que quieras, anda! ¡Hacemos la puerta! ¡Haz lo que... Haz lo que te le hagas! Vale, escucha, monito Que le da el cuarto a... A paso Escucha Tú digo... Tú digo... Dile que a ese... Ese colega tienes tú Que está un poco atorrijado ¡Vale! Que se ha confundido ¡Que tenga monito ya, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! 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 Cada mañana... En Cadena Vial